Ahora te das cuenta que nunca te lo perdonarás Hay cosas en la vida que jamás podrás cambiar Si te fuiste fue lo que quisiste, te querías, ya lo conseguiste Nunca vuelvas a mi lado, tu lugar ya está ocupado Si te vas, ya lo verás, te arrepentirás y no encontrarás a nadie igual Si te vas, ya lo verás, no encontrarás a nadie igual ¿Por qué te alejaste? Ya es muy tarde, ya nada es igual ¿Por qué me dejaste? Ya es muy tarde, ya nada es igual ¿Por qué regresaste? La cagaste, te chingaste, ya nada es igual Aquí vienes otra vez diciéndome que lo has pensado y que lo que tuvimos juntos no debió de haber cambiado No te niego que pasamos buenos ratos, fueron muchos moteles baratos No te aferres al pasado, la verdad nunca estuve enamorado Si te vas, ya lo verás, te arrepentirás y no encontrarás a nadie igual Si te vas, ya lo verás, no encontrarás a nadie igual ¿Por qué te alejaste? Ya es muy tarde, ya nada es igual ¿Por qué me dejaste? Ya es muy tarde, ya nada es igual ¿Por qué regresaste? La cagaste, te chingaste, ya nada es igual ¿Por qué te alejaste? Ya es muy tarde, ya nada es igual ¿Por qué me dejaste? Ya es muy tarde, ya nada es igual ¿Por qué regresaste? La cagaste, te chingaste, ya nada es igual Ya nada es igual Ya nada es igual Ya nada es igual Ya nada es igual